A continuación, los descargos de don Fernando Pausa. ¿Lo puedo hacer sentado? Sí, listo, délelo. Yo quiero reclamar sobre una situación que debiera estar incluida en los textos escolares. La historia nos retrata sucesos que pasaron. Y es fácil descubrir cuando uno mira para atrás dónde estuvo el momento exacto del cambio, de una cosa que dio principio a la independencia de un país, o dónde justo una determinada situación inició una guerra. Cuesta mucho, cuesta mucho que uno detecte los cambios que se están produciendo en el momento mismo en que se están produciendo. Y yo creo y reclamo porque no haya una discusión, especialmente a nivel escolar, ojalá también en todas las tribunas, televisión, radio, sobre que miremos lo que está pasando hoy con una mirada mucho más allá del evento, el ciclo, el capítulo que ya vuelve a la normalidad. No, lo que está pasando es titánico. Y usted, señor, señora, tiene la oportunidad de ser testigo de lo que está pasando. ¿Cuándo está pasando? Están cambiando las situaciones de poder. Cada vez que han cambiado las situaciones de poder, cambia el mundo. Están cambiando las situaciones de poder. Las elites que mandaban y conseguían tener todo cautelado. El contrato social donde ellos eran los reyes y recibían todos los beneficios, está empezando a ser rebarajado. Usted tiene más poder de información hoy de lo que se ha tenido en los últimos 2000 años. Usted tiene la capacidad de comunicarse con alguien a quien no conoce. Y esa persona le cree solamente porque usted se comunica y dice cosas sensatas a través de la tecnología. Cuando esas cosas empiezan a pasar, se mueve el mundo. El mundo deja de ser como es. Es mucho más fácil advertirlo cuando los inviernos son más cortos y los veranos son más largos, ¿verdad? Ahí usted dice, sí, hay cambio, porque yo me acuerdo de que los veranos eran más largos y los inviernos hoy día parece que no duran nada. Pero cuando la gente está empoderándose, cuando las elites temen porque los vigilen, cuando empiezan a salir cosas de los poderosos que nunca jamás antes habían salido y pasan cosas al respecto. No serán las que nosotros creemos las primeras veces, pero pasan cosas al respecto. Lo que está ocurriendo es un cambio titánico en la historia de su país y usted está siendo testigo y protagonista cuando está pasando. Abra los ojos porque en algún momento dado, si usted tiene menos de 30 años, algún nieto le va a decir, tu papá, tu mamá, ¿estabas en esa época consciente de todo lo que pasó cuando estaba pasando? Y usted va a tener la oportunidad de decir sí. No fui el gallo que creyó que estas cosas eran eventitos que iban prontamente a pasar. Me di cuenta y ojalá, conteste señora, señor, yo participé de eso cuando estaba consciente.